Grande la pose, en los tiempos la pose hubiera sido cerveza, pasa cerveza, cerveza, pasa cerveza Fueron años y años, fueron litros y litros, ah En fin, hablando de la pose, hay chicas eléctricas solteras esta noche, o los que controlamos Somos nosotros los pedros navajas, como siempre, ¿Dónde están mis chicas eléctricas? Si hay apoyo, pero escucha, ¿Dónde están los pedros navajas? Está reñida la cosa, ¿Quién quiere que te diga? Chicas ¿Pedros navajas? No, si no, porque lo digan más fuerte Bueno Hablando del rey de Roma El rey se asoma Ópera, catedral esta noche, presenta clásicos del ayer, hoy, y siempre es al aire Por la esquina del viejo barrio Lomi pasa Con el cubano que tiene los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su cabal Y para aquellos que te dímenos, ¡Dime lo que te da! Las manos siempre en el barrio, ya tiene guapos al caminar Y si así, compa, unos hombreros, de mala ancha, de mala aos Y se apodía por ser problemas, ¡Sale el volado! Y hasta el futuro va a tener un tema que está mirando Y se vea el patrón, y se vea pillando Como a tres cuadras de pequeña esquina Una mujer, recorriendo la sierra y tierra ¿Dónde está vez? Le gusta el guapo, y se lo entregó para olvidar Tiene esta foto, hay cliente, va a trabajar un par de paz ¡Podemos ir despacito con la vida! ¡Quécede! El viejo abrigo, se acabó el rey El Jerry va a guardar en su cárcel, la paqueta es como un patrón Deja la alucina con su mena especial Deja la alucina con su mena especial Deja la patrón libre, entre todo mal Y para la baja puñada, el barro se pa'cima Ahí con el amor y mal un barco la ha venido a placer Una venida, una alucina, si no va a ser Con los delitos, con los disparos, con los premios Está la vieja escuela esta noche en el ópera catedral ¿Sí o qué? ¿Dónde está la vieja escuela? ¡Dímelo! ¿Dónde está la vieja escuela? 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 Oye, diga, ahora Vale 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 Deja cuáre, tres, dos, uno Alguien dice que el verano se acabó y yo creo que me voy pa' la playa en cualquier momento que quieren que te amiga coja, ¿Quién acompaña?, ¿Quién se frete?, ¿Aquí te me voy pa' la playa, ¿Quién se frete?, ¿Quién se frete?, ¿Quién se frete?, ¿Quién se frete? ¿Quién se frete?, 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 ¿Quién se frete? ¿Quién se frete?, ¿Quién se frete? Profesorio de la democracia, Empe' Robert claw, ¿Quién se frete?, ¿Quién? Alguien tiene tu viejo, a stateda, si me lo hace?, ¿Quién se frete? Alguienweisen su respeto, en cienvarn alợ, Él crete que no la канал, aled mal,aled mal, hay mal, aquí no tengo que retaj, Vamos, 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 vamos a marchar La vuelta de amigos Es como la verdad suave Chiquitito, suave Chiquitito, suave Chiquitito, suave Chiquitito, suave Ey Yo soy el Diablo Fernández La fechita es lo mas dramático Yo soy el Diablo Fernández Un pobre Diablo a Bruna que es llevará Yo soy el Diablo Fernández No brille pal Nada para hacer, yo soy el diablo de Marte Oye, mira Que no te quiere, yo se lo traigo Todas las chicas, mira Miren como fosa, le gusta la fosa Sobre toda la rosa, no te la dole más Que no te quiere, yo se lo traigo Todas las chicas, mira Miren como fosa, me gusta más Hacen como fosa, oye A mi casa, a mi mamá Así no tengo que ganar, no me vengas a buscar Oye, que yo no tengo que pagar nada Hacen como fosa, no me vengas a buscar Tiene una receta de la fosa, dice Hey, a mi chico de portas mal Con el palo de Boyaca, sigan contigo, hey A mi chico de portas mal Con el palo de Boyaca, si sabes que tu chicas es una puta Que, si sabes que tu chicas es una puta Te amo, yo le 감 El palo, sin duda ven привет, yo tengo No acepto, pero yo te voy a dar Bare, no fui malo aparte, yo te voy a dar Bale, me llamó el mado, chalo, en el cuello Y cuando te digo, ella vive de nuevo Como era, como era Cerveza Pasa cerveza, cerveza Pasa cerveza, cerveza Te amo, cerveza Hey, yo Cerveza Pasa cerveza, cerveza Pasa cerveza, cerveza Pasa cerveza Hey ho, I say ho Hey ho Como la gente piensa y cree Este no es un cana Este es un color, es un tinte Que lo pueden encontrar en cualquier local Tinte ceniza Claro, para que crean que yo Tú sabes, ¿no? Soy un hombre maduro En fin, todo lo que tiene que ver con eso Durante la pose Para aquellos La cruz, la lucha, la lucha Y estoy penando Esto es un pino La triste dice que lo de la pose La paciencia, un cañilito En morir Tú sabes, ¿no? ¿Qué? Oye En morir Soy muy pequeño No hay dinero, puedo perdir A mí, yo, un boquillo Que yo me lo siento Y su vez, a ser inyectable Adictivo y perdonable Tienes que en su caro van a tocar A trabajar, se tumban en la calle Luego ya copiaban Pianca Busca el luce y eluce de la santa Cuerpo de vergada Debe cansa consumiéndose En su viejo Con la gente y espalda de movilidad Jalándose La verga sin ser Poder tocar Que para siempre En deuda Con los pibos No no es bien manchada Que el tiempo ni la fe Las gafas están enredadas Y la cabeza Se convierte en el escable A ver, a casa La cabeza Vida En su propia Casa Esa es el mal de verdad No me preocupes a defender De que no hay otras piezas Quien traje a robar Un kilo no va Es un De la blanca De la mar Mira La grana es grita Se escucha en su cara Trenca preta de morir Que no digo nada La última vez La última vez De que no hay negociado El fin No hay Con su cuerpo La guía Se ha pronunciado La muerte Acompa la fe Se coge Al cadáver El mal de verdad El mal de verdad Él encontró El mal de verdad Y se vive A la perra A la perra De la perra De la patrulla No lanzan a la alabanza Del digno El fin El fin El fin Se ha dado un peco Penando Estando vivo El carma Que con paciencia Viste bien El fin El fin El fin Ya no sabes quién es la De la De la De la De la La ley que nos Ya está Y ahora que dices Hierro mata Hierro muere Esas lío Que si tú la vete De mi nada No puede Es batir Es fríjense Con que tú la sebe Te pidas Que eres Es alcalo No puede Quieras Que hierro Mata Hierro muere El hierro muere 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 desde el mundo de los espejos 1999, la P-O-W-Z-E Latina, para aquello que dice el gran de la base. Gracias por estar aquí, por el apoyo durante todo este tiempo.